Estoy sintiendo tu perfume embriagado y tus palabras susurran a media voz Hola, muy buenas enviciados y enviciadas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al capítulo 36 de El Padrino 2. Bueno, la parte 36, mejor dicho. No me busquéis por mi esquina porque esta vez no estoy. ¿Y por qué? Pues porque he decidido que ya no voy a salir más en ningún vídeo. Que no, hombre, qué broma. En realidad es que ha habido un error cuando he intentado grabar este capítulo. Y es que cuando llevaba 10 minutos de capítulo, que me cargué a un capo de los Almeida, pues hubo un error aquí en el estudio. Y ya explicaré más adelante por qué, pero el caso es que saltaron los plomos. ¿Qué pasa? Que al saltar los plomos no se guardó el vídeo de la capturadora, solo se ha grabado el mío hablando. Entonces, pues, os habéis perdido 10 minutos de vídeo, pero nada, como me cargo a un sucio capo de los Almeida. Y nada, os dejo con el resto del vídeo, chavales. Hasta la próxima. Bueno, quiero pediros perdón por este corte tan mal hecho y tan inesperado, pero os voy a explicar por qué, por supuesto. Pues, básicamente, uno de los problemas del directo. El problema principal que no vivo solo, vivo con gente en casa. Y, pues, como tengo 500.000 aparatos enchufados, mi madre igual y mi hermano igual, pues, a alguien se le ha ocurrido la brillante idea de poner el aire acondicionado, porque hace un calor que te mueres, y han saltado los plomos. Así que, pues, eso es lo que ha pasado, básicamente. Pediros perdón otra vez, y, pues, nada, a seguir. He pensado volver a hacer este vídeo desde el principio, pero no lo voy a hacer por dos razones. La primera, porque me parece una mariconada eso, ¿vale? Eso de volver a repetir otra vez lo que ya has hecho, por muy mal que te salga. No tendría gracia esto si lo grabase varias veces. La gracia es ver lo que pasa, pues, eso. A la primera. Si te matan, te han matado. Y lo segundo, y lo más importante, es que este juego tiene guardado automático. Entonces, supongo que habrá gente que no haga falta que le explique más, pero, por si acaso, pues, decir que al matar al último jefe que hemos matado, ¿a quién era? A este, al capo, a Juan Mazón, capo de los Almeida. Pues, al acabar con él, la consola guarda automáticamente, entonces, me es imposible volverlo a repetir. Pero, bueno, ya he dicho que de todas formas tampoco lo iba a hacer, no me va eso. Y, ¿dónde voy? ¿Dónde voy? Espera. Vamos ahora a por... A por Baltasar Barreto, que vino a Cuba después de la Revolución y considera que el crimen y el caos son hermanos de sangre. Condición de muerte, sírvele un cóctel molotov. Vale. Pues, lo primero que voy a ver es si tengo cócteles molotov. No, no tengo. Bueno, tengo que decir también que, al encender la consola, he aparecido aquí automáticamente en mi casa. Así que, pues, vamos a continuar desde aquí. Me viene bien, la verdad, porque si no me hubiese traído aquí la consola, hubiese tenido que venir yo. A por... A por cócteles molotov y a por armas, que no sé cuántos capítulos llevo sin pasar por casa. No sé ni para qué tengo casa. Mira la tele. Fuera tele. No quiero tele, que se me distraen los chavales. ¿Y qué pasa? ¿Que aquí no hay bombas o qué? Vale. Pues ya nos podemos ir. Vamos al coche. Este no. El blindado. Este sí. Detrás de ti. Todos ellos. Ha desaparecido hasta el último de ellos. Siempre tengo que estar esperando al último, tío. Bueno, ¿qué? ¿Subes o me voy sin ti? Me piro, tío. No estoy para perder tiempo con idiotas como tú. A ver, ¿dónde está el hombre? Aquí, ¿no? Baltasar Barreto. Marcar como mortal, que se me había olvidado. Y vamos a por él. Se va a cagar. Última oportunidad para subir, tío. Bien, has estado hábil. ¿Y eso qué les pasa? Vaya, me pregunto si querrá que la lleve a alguna parte. ¿Qué les pasa a estos? Bueno, vámonos. Venga, tío. Dale cera. Madre mía, entre la música esta que me han puesto. Vi el pringao este. Bueno, que le jodan. Venga. Aquí vienen los polidónuts. Pues que les den por... Por donde ellos les gusten. Tenemos a unos cuantos polis meroteando. Bueno, mira. Mira por donde paso los cargarricados. Panta de pringao. Sí, disparadme, copáis a cagar. Como me baje... Para. Me voy a bajar, qué cojones. ¿Qué te pasa? ¿Eh? ¿Qué haces? Jodida escoria de mierda. Bueno, ya han venido los Almeida y todos. Han apuntado a nuestra pista. Pero no tiene invitación. No sabe que esta pista es privada. Idiota. Bueno. ¿Y dónde está mi amigo? Ah, vale. Espera. ¿Has matado a uno de los míos? Ah, vale. A uno que podemos... Uh, este me interesa contratarlo. Idiota. Pues ya está. Baltasar Barreto. Soldado de Almeida. Ha sido eliminado. Perfecto. Perfecto. Y a ver, ¿qué hacemos con este tío? Maldita policía. A ver, vamos a hablar con él lo primero. Lo volveré a intentar luego. Vale. Tengo a la mafia llena. Ese es el problema. Por eso no me deja hablar con él. Pero se ve encima de él el símbolo del dólar. Ostia, ostia. Ponte detrás de algo. Espero que te hayas despedido de tu familia esta mañana. Tengo algo para ti. Chavales, dejadme, coño. Tengo que hacer una entrevista de trabajo. Vale. Eh, esperar, esperar. Decía que como se ve encima de él es... Pone bombas y a la vez es ingeniero, ¿vale? Por lo que podría despedir a uno de mis ingenieros. Por ejemplo, a Norman Petriboni. Sí, habría que despedir a Norman. Pero, pobrecillo, tío. Me parece muy cruel. Para despedirle, imaginaros lo que tenemos que hacer. Y de momento el chaval no se lo merece. Este es Norman. El resto es que no me interesa más. No. Podría matar a este. Que este pibe no me da ninguna pena porque nunca ha venido conmigo. Pero sería demasiado cruel, ¿no? ¿Qué me decís? Bueno. Como está al lado de mi negocio, el... ¿Qué negocio es? A ver. Ah, el Casino Imperial. Pues como está aquí al lado del Casino Imperial y todavía quedan dos o tres capítulos, pues... Me podéis sugerir lo que queráis. ¿Qué queréis? ¿Que le fichemos por... Por el tal Norman? Pues le fichamos. ¿Que no queréis que le fichemos? Pues no le fichamos. Pero miradle al chaval. No le pagamos ni un duro. Y miradle los cojones que tiene, ¿eh? Los tiene bien redondos, tío. Hostias. Cuidado que te matan. ¡Vamos! 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 Bueno, pues... La verdad es que la voy a contratar. No me voy a esperar. Voy a quitar a este hombre de mis allegados. Y voy a añadir a Teodor Estrozzi, que es el que no me interesa. Añadir allegados. Vale. Ahora aquí, en mejorar, le podemos marcar como mortal. Si quieres reclutar a alguien con un permiso de arma superior, libera a esta ramena en tu organigrama. Marca a este miembro de la familia como mortal y será vulnerable al fuego amigo. No se recuperará de las heridas. La forma en que debe morir, la decides tú. Bueno, pues... Lo siento mucho a Teodore, pero... Marcar como mortal. Si muere, desaparecerá permanentemente. ¿Dónde está todo esto, el pobre? Así captarán el mensaje. Por aquí. Mirad, pues, a Dios. La había puesto encima con la camiseta. Vamos a hacer que parezca un accidente. Cuidado, Teodore. Cuidado, no vayas ahí. ¡No! ¡Joder, Teodoro! ¿Te dije que te apartaras de ahí? ¿Me ha disparado? Yo me cargo de él. Nos han rodeado. Pues, adiós a Teodore. Encima se han revelado. Bueno, a ver, tu majo. Chavales, poneros ahí, que tengo que hacer una entrevista de trabajo. Ahí mejor. Te haré una pregunta. ¿Te interesa entrar a formar parte de algo más grande? He oído buenas cosas sobre ti, Dominic. Sabes cuidar de tus chicos. Bueno, venga, pues estás dentro. ¿Vamos a hacer negocios? Como dicen en el mundo real, estás contratado. Ahí con los brazos llenos de balazos. Se dan la mano. Venga, vámonos de aquí ya. Que se va a enterar Tonkiki de que hemos fichado un nuevo mafioso. Se va a enterar hasta Fidel. Chavales, allí. No, aquí conmigo no. Allí. Vamos, a brisa. Vamos a mejorarle al tío. ¿Tengo dinero? No, no tengo dinero. Bueno. Pues vámonos a la fuga. A la fuga, chavales. Ah, sí, tengo un negocio aquí. Vamos para adentro. Madre mía. De capítulos, estoy teniendo demasiados fallos, pero bueno. Es lo que tiene, que lo grabemos sin poder repetirlo. Pero vamos, que supongo que es lo que os gusta. A mí por lo menos es lo que me gusta. Cuando he visto otras vías, cuando la gente la graba 500 veces, me parece una. Madre mía, nada. Ya lo he hecho. Bueno, pues parece que aquí nos podemos esconder un rato, pero que no nos van a dejar de seguir. Y no sé si me quedan favores de estos de dispersión policial. A ver. Favores. Acumulados. Sí. Me queda uno. Pues venga, que me dejen en paz. Favor devuelto. La policía se ha dispersado. Vigila el cronómetro de soborno en el minimapa. Como veis, se me ha olvidado hasta hablar, pero bueno. ¿Y dónde está el último Almeida? El último que vamos a cargarnos. Pues... Ah, en Florida, en el cementerio. Métele el cerebro en un ataúd. Venga, os vamos a por él. Nunca terminé de entender este. Lo he intentado más veces. Cuando he jugado... Cuando jugué el juego hace ya años y me lo pasé, intenté cargarme el sentido 80 veces y no lo conseguí. Así que voy a hacer una cosa. Voy a hacer un pequeño corte. Me voy a ir a Florida donde esté él. Y pues no lo voy a intentar antes porque si intento cargármelo antes de que... De grabar, como ya os he dicho, el juego tiene auto guardado y bueno. Que no se puede engañar aquí a la gente. Que vuelvo enseguida. No tengo por qué dar explicaciones de nada. Hasta ahora. Bueno, pues ya estamos aquí otra vez. Y pues el puntito naranja ese soy yo. Y el círculo verde es el señor Almeida. Vamos a ver... No puedo ver si me había puesto los cascos mal. Vamos a ver si dice algo sobre él. Que no me acuerdo si lo he leído o no. Dirige una funeraria y tiene fama de enterrar a sus enemigos con vida. Vetele el cerebro en un ataúd. Venga. Pues vamos a por él. No entiendo eso de meterle su cerebro en un ataúd. No sé. Yo recuerdo que no había ataúdes. De todas formas, como no estoy muy seguro, pues lo vamos a ver ahora. Y este es el famoso cementerio. Uy, uy, uy. Pero ¿dónde va el loco? Ah, si está ahí la señal. Una dirección solo. Vale. Perdona, jefe. Perdona. Eh, pero tranquilo, eh. No te pongas tonto. Soy yo que voy por prohibida y no me he dado cuenta. Hostias. Vamos a dejar en coche a ella. Chavales, ¿venís o qué? Vale. A ver dónde coño le tengo que meter. Tiene que estar aquí ya. Mierda, ya me han visto. Ya nos han visto, vale. Ahí hay tumbas. Ese motivado, ¿dónde va? Ah, vale. Así me gusta, tranquilito. ¿Y aquí qué hay? ¿Esto qué es? Esto es un mausoleo. Hostias. Madre, acudir a estos chavales. Madre mía, en un momento tú. Hay tumbas cavadas, pero no hay ataúdes. Y es que yo recuerdo que ya he intentado varias veces matarle ahí dentro de las tumbas estas. Hostias, hostias. Ah, mira, ahí hay un ataúd. Vale, a lo mejor le tengo que romper la cabeza con el ataúd. Eh, 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 tranquilo, 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 tranquilo. Ven aquí. Vosotros ahí, a cubrirme. Vamos. Eh, tranquilo, eh. ¿Cómo era esto? Vamos. Otro tipo duro a punto de que lo ablanden. Vamos. Toma. No querrás que te dispare. Toma. Otro. ¿Tienes miedo? Toma, huevón. Toma. 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 Venga, y ahora. Últimas palabras. Ahora. Última oportunidad. Ahora sí, la última. Vamos, muérete, cabrón. Muere. Eh, ¿dónde vas? Hijo de perra. Sí, bien. Por fin lo he conseguido, chavales. Esto no lo hay. Buah. Tres veces me pasa el juego y es la primera vez que consigo cargarme al jodido Jaime Feser. Muérete, hijo de puta. No sabéis las ganas que le tenía. Bien. Y pues ahora nos vamos a ir corriendo, corriendo a la residencia de los Almeida a Cuba. Y voy a hacer otro corte porque voy un poquito mal de tiempo, así que hasta ahora. Bueno, pues ya estamos en Cuba. Acabamos de bajar del avión y todavía estamos con el jet lag, como quien dice. Y pues he personalizado al nuevo fichaje, que por cierto no sé cómo se llama. A ver. A Ray Ricci. Vale, pues vamos a llamarle el Ricci. Pues acabo de personalizar al Ricci este y acabamos de llegar al aeropuerto. Así que vamos al coche. Vamos allá, Dominic. Venga, vamos. Ese es. Vámonos. Vamos, Dominic. No, no, ese no. Es el de sombrero. Que no me enter de que ese culo pasa hambre. Ese pobre se ha quedado ahí abandonado porque acabo de cambiar de allegado. Me parece que es Norman. Pues bueno, hasta luego, Norman. Vámonos de aquí. Bueno. Podría ir a por más Almeida, porque todavía me queda por matar el subjefe. Pallo Saavedra. Dirige un rentable negocio de contrabando y utiliza pequeños aviones para entrar en los Estados Unidos. Pero bueno. Vamos a dejarle la residencia para que tenga un poco de emoción. Para que no solo sean soldados que de un tiro te los cargas. Para que haya alguno que nos cueste más. Don Esteban Almeida, edad 58. Y no nos dice nada más. Y Ángel de la Paz, consigliere. Un empresario al que salvó su lealtad a Esteban durante la revolución. Bueno. Pues a ver dónde está la residencia. A ver. Ah, vale, aquí. Y vamos para allá. Es una fortaleza, como podemos ver. O sea, es que tiene hasta un muro. Y... No hace falta que pasemos por la Cruz Verde. Voy a decir una cosa. Porque todavía quedan más o menos 20 minutos de vídeo y me parece un buen momento. Esa Cruz Verde es la última misión del juego. Que en cuanto me cargue la residencia de los Almeida va a ser lo único que me quede por hacer. ¿Qué quiere decir? Que en el próximo capítulo va a ser el final del juego. Y me gustaría ver... Me parece que lo comenté ayer. Me gustaría ver vuestro apoyo a esta serie. ¿Y cómo veo el apoyo que le dais? Pues con los me gusta, básicamente. Y añadiendo el vídeo a favoritos. Entonces, pues no voy a pedir un mínimo como piden algunos youtubers. Pero bueno, cuando vea que la serie tiene un poquito de apoyo, pues enseguida subiré. También me lo podéis pedir en los comentarios. Y sin más, vamos para la residencia de Almeida. ¡Fuera barricada! ¡Me la suda! ¡Fuera todo! Bueno, ahí va, que vuelco tú. ¡Tenemos varios problemas! ¡Madre mía! Eso sí, ¿eh? Tiene la sangre, pero está intacto el parachoque. ¡Fuera! ¡Arrollemos por todos! ¡Fuera! ¡Fue a otro de esos mierdas! ¡Fuera! ¡Todo fuera! Seguro que todo esto le da dinero a los Almeida. ¡Fuérdate para que pueda salir, ¿vale? Bueno, pues aparcado. Y mirad qué estilo. Las ruedas delante no sé si están tocando el suelo o no, pero bueno, me ha quedado bien. Vamos a la residencia de los Almeida. Y vamos a entrar por la puerta grande. Si os fijáis... Joder, cacho de residencia, ¿no? ¡Hostia, hostia! Pues tienen guardias protegiendo. ¡Tabrón! ¡Fuera! ¡Hay más o menos! ¡Venga! Vamos a entrar por la puerta grande. Pero con cuidado. ¿Vienen por detrás o qué? Puedes acabar con esto. Una policía también. ¡Fuera el camión! ¡Vamos, desaparece! Allí, chavales. Vosotros contra los guardias. Vamos para adentro mientras. Vamos, Dominic. Con dos cojones. Uno menos. Pues hay que hincharles a balas como hacen ellos. Bueno, pues vamos a llamar a los chavales ya. Que tampoco queremos morir. Espera, espera. Espera, espera. Vamos, que ha empezado la fiesta, señores. Levantadnos de vuestras camas. Tienen coches de guardia en la residencia, ¿sabes? Coches de policía. Mierda, mierda. Acubierto. Me di por aquí. Cuidado, francotirador. Vamos a por ellos. ¿De dónde están, tío? ¡Hostia, hostia! ¡Madre mía! ¡Ah, que estáis ahí arriba! Vale. ¡Bomba! ¿Qué, queréis otra o qué? Vosotra. ¿Y otra para los que están ahí arriba? ¿Y ahora para arriba vosotros, chavales? ¡Madre mía la que se está liando, tú! Me di subir arriba, tío. ¡Joder, qué suerte tienen! ¡Venga, que ya están ahí, mis chavales! ¡Vamos! Por aquí, por aquí. ¡Estoy muy loco! ¡Soy Dominic! ¡Tío muy duro! ¡De los Corleones! ¡Fuera otro! ¿Qué es el cartel este? ¡Ser revolucionario! Vale. Por eso se llevan tan bien con Fidel. Y con el ejército. Por eso les protege. ¡Eh! Vamos a acabar con este cabrón. Cuidado, chavales, que me dais a mí, ¿eh? Tú, nuevo. Ten cuidado. Vamos a cambiarle el arma al nuevo a ver si por fin tengo dinero. A ver... A ver... A ver, Richie, hijo. Sí. No, 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 no. Rifle no. La MP38. No, el revólver. ¿Tú cuál llevas? A ver, a ver. No te vuelvas loco, tío. Este lleva la Thompson, pues no. También, la metralleta buena. Este, el revólver, le he puesto, ¿no? Sí. Y este... La metralleta buena. Vale, perfecto. Vamos a mejorarle un poco también al Richie. Saluda a tope. Supervivencia a tope. Tirador. Y me quedan 27... No, 2719. Puf. Experto... A ver, a ver, a ver. Revólver, vale. Precisión con arma de fuego. Venga. ¿Cómo he vuelto a quedar sin enduro? Hostias, hostias. Para allá, chavales. Uy, 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 uy. Madre mía, madre mía, que se está liando tú. Vamos para adentro mejor. Hostias. Bienvenido, cabrón. O sea, que diga. Gracias por la bienvenida. Madre mía, qué susto me ha dado. Qué susto me ha dado. Joder, si es que no paran de salir, chico. Madre mía. No me quedan bombas ya. Y no paran de salir. Son como las cucarachas, madre mía. Se reproducen por momentos. Por segundos. Hostias, hostias. Tú, que estoy yo en medio. Locos, que estáis locos. Se ponen a dispararme a mí, los abollados. Hostias. Ya me dio la bienvenida tu colega antes, tío. Y antes ha aparecido. Estás muy loco, ¿eh? A ver, ¿quién hay aquí? Sígueme. No hay nadie, bueno. Necesito que la abras. Venga, ábreme la puerta. Ábreme la puta puerta. Aunque yo creo que estás pasando en la calle. Bueno, seguro que hay alguien ahí fuera. Claro. Estás muerto. Cuidado, cubierto. ¡Fuego! 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 Madre mía. Yo no sé de dónde puñetas nos disparan, tío. Chavales, ¿la habéis visto? A ver, que por aquí no hemos ido. Voy a explorarlo todo bien. Ah, vale. Pon una bomba aquí. A ver, ¿cómo vamos de tiempo? Es lo que... Es lo que pone la bomba. Vale. Bueno, ¿qué, tío? Que hacen por el culo. Vámonos. Vamos para adentro. Pues aquí se va a liar ya. A tomar por culo el jodido gringo. Cabrón. Muere. ¡Desaparece! ¡Desaparece de mi vista! Así me gusta. Abre la caja fuerte, tío. Y un nuevo arma. Vintovka SR98. Vale. Pues un francotirador todo guapo. A ver. Sí. La última bosca. Y aquí la bomba. Vamos, chicos. Y yo me voy a pirar de aquí ya. Muy bonita la casa. Haré un episodio también enseñando las casas, las residencias que hemos ido consiguiendo. Pero hoy no. Hoy vámonos de aquí echando leche de... ¡Presémonos! No sé a qué todavía me explota a mí. Diez segundos. Bueno, yo creo que ya si explota... ¡Hostias! Puedes encargarte. Sí. A buenas horas se va a encargar. Vale. Pues vamos a contemplar bien cómo explota. ¿Ya está? Bueno. Pues ya poseemos la residencia de Almeida. Me he esperado un poco más currado, pero bueno. Hemos ganado otro trofeo. La última familia en pie. Y una residencia más. Bueno, venga, vámonos de este jodido lugar. Lo raro es que no nos haya seguido la policía ni nada esta vez. Yo pensaba que se iban a meter hasta dentro de la casa. Bueno, la policía. El ejército este cubano, más bien. No hay ni coches ni nada. Bueno. Pues como no hay ningún vehículo y no voy a hacer todavía la misión, lo vamos a dejar aquí. ¿A que sí, Dominic? ¿O qué? Muy bien. Pues os recuerdo lo que he dicho antes de darle apoyo a esta serie, chavales. Espero que os haya encantado este capítulo, ya que ha sido uno de los que más acción ha tenido. Todos están repletos de acción, de emoción, pero este bastante más, ya que era la última familia. Ya poseemos prácticamente todo el mapa. Ahora sí que es completamente rojo. Todo, todas las ciudades. A ver, Florida. Todo rojo. Vamos, falta que sea el rojo el aeropuerto y la comisaría y el banco. De momento, eso no va a ser posible. Cuba ya la he visto. Y Nueva York, pues también. Sé que ya lo he enseñado, pero bueno. Ahora que ya no hay miembros de familia ni nada y es completamente rojo, completamente Corleone, me apetecía volverlo a enseñar. Lo he dicho, chavales. Nos vemos en el capítulo final de El Padrino 2 para PlayStation 3. Hasta la próxima. El Padrino 2 para PlayStation 3. El Padrino 2 para PlayStation 3. El Padrino 2 para PlayStation 3. ¡Gracias!